Amanece Todavía es un mal que lastima Aún no logro entender, despertar sin tu piel Que no estés cada mañana Me abandoné E ignoré al corazón que me cuida Y a pesar de saber nunca me hiciste bien Aún te quiero y se te extraña Otra vez estoy llorándote Viendo el tiempo pasar Esperándote que tú me puedas hacer regresar Porque aún me duele el corazón Por tu veloz despedida Porque no entiende el corazón Que tú ya no me querías Dime corazón Si no te di todo lo que pedías Otro corazón Te separó de mi vida No imaginé Que ofenderías mi amor y mi vida Pero a pesar que te amé No fue causa ni ley Para hablarlo cara a cara Todavía no puedo entender Que fue lo que hice mal Donde diablos fallé Si me escuchas Dime por qué Me duele el corazón Por tu veloz despedida Que no entiende el corazón Que tú ya no me querías Dime corazón Si no te di todo lo que pedías Otro corazón Te separó de mi vida Por tu veloz despedida Porque aún no entiende el corazón Que tú ya no me querías Dime corazón Si no te di todo lo que pedías Otro corazón Te separó de mi vida Tú dime corazón Yo si no te di todo lo que pedías Otro corazón Te separó Te separó De mi vida Otro corazón De mi vida Me duele el corazón ¡Muchas gracias!